¿Faltan cuatro días para que termine la quincena y ya no tienes dinero? ¿Te suena familiar? Necesitas hacer un presupuesto. Un presupuesto es un registro de ingresos y gastos. Esta herramienta te dirá cómo optimizar el manejo de tus ingresos con el objetivo de evitar excesos. Asimismo, te permitirá conocer el tiempo que tardas en lograr la meta que te has propuesto. También te ayuda a saber en qué y cuánto gastas. Por eso es el mejor instrumento para optimizar el gasto y alcanzar tus metas. Lo más recomendable es elaborarlo cada mes, pues es el lapso de tiempo más común para pagar servicios. Agua, teléfono, renta, tarjetas de crédito, etc. Aunque tome en cuenta que hay servicios que se pagan cada dos meses. Así es que es hora de anotar. Sigue estos sencillos pasos para poder realizarlo. Primero que nada, identifica tus ingresos. Los ingresos fijos, por ejemplo, el sueldo, las ganancias por una venta o una pensión. Los ingresos variables, como las comisiones, propinas y bonos, pero en la conciencia de que estos, su monto varía. Por ello, te sugerimos que no asignes este tipo de ingresos a satisfacer necesidades básicas, pues de no recibir lo esperado, estarías poniendo en riesgo el equilibrio de tu presupuesto. Una vez que conozcas tus ingresos, sabrás la cantidad tope que tienes para destinar a tus gastos, incluido el pago de deudas y el de ahorro. Identifica tus gastos. Clasifícalos en grandes categorías. Alimento, vivienda, salud, educación, diversión, transporte. Esto te permitirá visualizar a qué destinas tu dinero. Una buena idea para conocer tus gastos con exactitud es cargar una pequeña libreta en donde vayas anotando en la medida que los realices. Saca tu balance. A la suma de tus ingresos, réstale tus gastos. Estos últimos nunca deben sobrepasar tus ingresos. De hecho, lo ideal es que sean menores para que puedas ahorrar o invertir. Si requieres mayor información, te invito a que visites el planificador de presupuesto personal y familiar en la página web de Conducef www.conducef.gov.mx Soy Zaira Fernández para Foro 4 TV.